¡Hey! ¿Qué tal? Tanto si eres nuevo en la edición de vídeo como si estás recién aterrizado en DaVinci Resolve de otro programa como por ejemplo Adobe Premiere, seguramente el tutorial de hoy te va a gustar porque hoy vamos a hablar de un montón de secretos y atajitos que hay para trabajar con curvas de animación en DaVinci Resolve así que quédate hasta el final del vídeo porque será breve y tendrá un montón de contenido interesante Lo primero que vamos a hacer va a ser abrir la pestaña de efectos para buscar un título por ejemplo y os voy a mostrar así una animación sencilla No vamos a tocar el título ni nada en esta pestaña de title y lo que vamos a hacer es irnos a la pestaña de settings para hacer una animación sencilla, le damos en el primer fotograma un keyframe al zoom y por aquí le vamos a dar otro y le damos un 2 de forma que tenemos una animación básica de zoom ¿Cómo podríamos hacer para que esta animación se vea más graciosa y más natural? Mirad, yendo a buscar el keyframe le damos botón derecho y le damos is in buscamos el otro, botón derecho, is out de forma que, como veis ya tenemos una animación mucho más natural que si de hecho, si la hiciésemos más larga, vamos a hacerla más larga le vamos a poner otro keyframe aquí con el 2 que ya estaba le quitamos el anterior, vamos a buscarlo y le damos al is in otra vez y como veis, nos queda una animación mucho más natural ¿Esto cómo lo podemos ver reflejado en curvas dentro de la pestaña de edición? Mirad, es tan fácil como apretar a esta curvita de aquí y como veis, ya tenemos aquí representado esta animación de zoom que habíamos hecho si no estuviese activado, es probable que dentro de estas opciones tuviésemos que ir a buscar el zoom, como veis aquí en transform tendríamos que activar el zoom que hubiésemos activado, en este caso tanto la X como la Y, como veis está activado aquí Mirad, ¿qué podemos hacer? seleccionamos uno y ahora lo tenemos en curva porque le hemos dado a is in y is out entonces podríamos volver a ponerlo recto o volver a poner una curva podríamos coger esto de aquí y hacer la curva hacia donde nosotros quisiéramos por ejemplo, hacerle un rebote, tal que así que se pasara de largo y rebotara, le podríamos hacer el rebote al revés, por ejemplo que se me tira para adentro y volvéis a salir y así tendríamos representada nuestra curva pero claro, la mejor opción para mí para trabajar con este tipo de animaciones ya sean de textos o de cualquier tipo de objeto, es en Fusion ¿cómo vamos a animar en Fusion? Mirad, vamos a crear con botón derecho una composición nueva de Fusion a 24, bueno lo tenía configurado a 24, lo ideal es a 25 pero la vamos a arrastrar y vamos a Fusion entonces aquí en Fusion arrastraríamos una capa de texto la llevaríamos al media out y en el texto vamos a poner prueba y le vamos a aplicar una transformación que es este de aquí y vamos a hacer exactamente lo mismo para que lo veáis aquí nos llevamos al 0, le damos a size 1, avanzamos un poco y por ejemplo le vamos a dar aquí en este fotograma de aquí otro y que pase al 2 como veis tenemos una animación totalmente plana y aquí sí es cierto que con el botón derecho no tenemos esa opción rápida de darle el ease in y south pero sí tenemos mucho más control de las curvas dándole aquí a spline, le damos a size y como veis si le damos aquí, veis, se representa la curva perfectamente y tenemos un montón de atajos para hacer curvas mirad, seleccionamos las dos y le damos a S y como veis ha hecho una curva muchísimo más amable, muchísimo más natural y como veis es el mismo efecto que antes seleccionando los dos puntos y dándole a la S tenemos lo mismo pero es que ahora dándole a seleccionar tenemos una opción como mucho más gráfica y más visual para controlar la curva tenemos muchas más opciones de movilidad mirad, y aquí abajo tenemos un montón de opciones de curvas tenemos opciones de aplanarlo, tenemos opciones de hacer una curva de este tipo para que nos haga la animación en determinado fotograma de forma abrupta y podemos hacer múltiples animaciones pero yo me voy a quedar con la curva, recordad con la S y luego si queréis hacer trabajos con mayor precisión con esta misma selección le podéis dar a la tecla T de forma que os saldrán estos parámetros que veis aquí de ease in y south de forma que podéis hacer que la curva no tenga una animación excesivamente abrupta hecha por el dibujo que habéis hecho vosotros sino que avance de forma totalmente recta y como veis queda mucho más orgánico que si hiciéramos una curva hecha por nosotros mismos le damos aquí para recuperarla y recordad lo mismo podemos hacer con el ease out de forma que, como veis se arrastra un poquito la animación al principio y aquí hace un efecto rápido podéis probarlo en vuestras casas y probar distintas animaciones que os permitan, pues ya os digo, máximo control de la expresión que es algo que a veces es muy necesario y otras veces necesitaréis quizás hacerlo más rápido con la pestaña edición pero estas son más o menos todas las opciones que podéis tener alrededor de las curvas para avanzar así un poquito más rápido así que nada más espero que te haya gustado el vídeo y que te haya servido y si te ha gustado y te ha servido dale al like y suscríbete ya ¡Halo! ¡Halo!